Un día más, estamos aquí y tengo que decirles lo mismo. No hay mucho tiempo para preparaciones, solo un entrenamiento y medio. Pero tenemos que mantener la energía positiva, tenemos que mantener un buen estilo de jugador, tenemos que seguir dando la alegría a los fans. Así que estamos tratando de recuperar y estar listos para el campeón de mañana. Un campeón difícil, como el último, cuando enfrentamos un equipo que probablemente no está en el mejor momento de la temporada. Empezaron muy bien en el primer juego que Simba jugó. Fue muy difícil, solo 0-1. Pero todos me dicen que era muy difícil jugar. Ahora las circunstancias de ambos equipos han cambiado. Especialmente para ellos, porque tienen un nuevo entrenador. Así que, de nuevo, estamos jugando mañana contra no solo un equipo, sino con la incertidumbre de no saber lo que vamos a encontrar en el campo. Pero con los recursos que tenemos, con las experiencias que hemos adquirido en estos tres meses, estamos listos para jugar en diferentes circunstancias. Y veremos si nuestra energía es suficiente para jugar mañana. Gracias, entrenador. Para mí, como entrenador, me gustaría tener más tiempo para entrenar. Porque no soy el tipo de entrenador que llega a la sesión de entrenador. Siempre está haciendo lo mismo. Y está tratando de tener divertido. Y hacer un entrenador que trabaja. Estoy preparando los jugadores. Y estoy preparando los jugadores a través de los entrenadores. Y estamos haciendo diferentes ejercicios, basado en los equipos opuestos, basado en nuestras necesidades como equipo, desarrollando nuestro estilo de juego, basado en las circunstancias, el contexto en el que vamos a jugar, en casa, en casa. Así que, esto es lo que me encanta mucho de mi profesión, ser capaz de construir algo único para cada jugador. Así que, cuando no tienes tiempo, no puedes hacerlo así. Tengo que ir a hacer solo un ejercicio, el que creo que es más relevante para el juego. Y tenemos que trabajar más en el video, en el screen. Pero esto no es fútbol. Esto es más PlayStation. Y cuando estás planeando en el video, no siempre puedes desarrollar ese plan en el campo. Así que, para mí, como entrenador, es efectivo. Lo bueno es que ahora estamos en una buena forma, al menos mentalmente, y la gente está confiante. También estamos recuperando algunos jugadores. El problema es que no tenemos tiempo para entrenar y volver al nivel normal, y no hay tiempo para darles la oportunidad de jugar. Así que, esto va a durar más tiempo. Así que, estas son las dificultades que estamos enfrentando, cuando no tienes tiempo para entrenar. Pero, por otro lado, la competencia es la mejor team en el fútbol para los jugadores y los entrenadores. Así que, mañana, intentaremos ir a la Copa de la Copa y hacer nuestro mejor y disfrutar. Hoy, mañana, no pienso, en la congestión del escenario. Como dijiste, es verdad que estamos rotando muchos jugadores. y, por lo tanto, porque estamos obligados a hacerlo, porque tenemos muchas enfermedades, o porque los jugadores no pueden jugar muchos jugadores en un conjunto, especialmente cuando jugamos en un campo difícil. pero, ahora, las circunstancias son diferentes. Hemos jugado tres días hace, y estamos jugando mañana, pero estamos jugando en un campo. Eso significa que es un buen campo, que también protege más los jugadores y los músculos de los jugadores, así que la recuperación es mejor, es más rápida. No tenemos que viajar entre estos dos jugadores. Así que, también, nos ayudó a recuperar de la mejor manera. Y también, si solo tuvimos dos días, le damos la opción de ir un día, en lugar de estar en un campo y dormir con sus familias. Eso también ayudó a recuperar el jugador mentalmente y desconectar un poco. Así que, mañana, no estoy pensando en las rotaciones. Los jugadores que vamos a cambiar es porque tenemos que cambiar o porque creo que un otro jugador va a funcionar más en el plan de juego que tengo para mañana. Pero no estoy pensando en la rotación. Estoy pensando solo en jugar con los mejores jugadores para el juego de mañana, porque, como dijiste, es un juego difícil. en la mitad del juego, van a cambiar cosas debido a un nuevo jugador. Pero, como dijiste, hay cosas que nunca podemos cambiar en un equipo. Y esto es sobre el espíritu, la personalidad de cada jugador. y, como dijiste, es un equipo agresivo con jugadores agresivos en los jugadores. Y, como dijiste, todos los jugadores. Así que, tenemos que ser frescos, especialmente, no solo físicamente, sino mentalmente. Porque, vamos a jugar muy rápido. Si, vamos a estar bajo la presencia. Es difícil crear ganas de ganas. de ganas. Y, nuestro objetivo para mañana es continuar jugando buen fútbol y ganar ganas. Siempre me preguntan las preguntas difíciles. No estoy bien con las matemáticas. Y, ahora, en los últimos jugadores, tengo que contar. Estamos recuperando jugadores para mañana. Es buena noticia. Pero, como dije al principio de la conferencia, el problema es que estos jugadores, que están capaces de hacer entrenamientos con el equipo, no están jugando durante mucho tiempo. Y, no tienen experiencia en los jugadores oficiales durante mucho tiempo. Incluso, no están jugando demasiado porque no tenemos tiempo para entrenar. Pero, mañana, estamos jugando en el primer lugar en el 20 de la lista, no puedo decir 100% de la primera vez. Porque, no está cerrado, tenemos que transmitir las noticias a los jugadores, pero, tendremos que ver nuevas pasas, pasas de los jugadores que no estuvieron durante mucho tiempo y que no estuvieron con nosotros. Lo que estoy seguro es que, en el último jugador, la primera vez lo que está perdiendo No es solo un capombe, nada serio, pero a veces cuando recibes un golpe en la cabeza hay cosas más importantes que el fútbol y es una cuestión de salud y no queremos tomar ningún riesgo con él, él va a ir al hospital, lo escaneó, todo está bien, pero siempre hay el riesgo de recibir otro golpe en la cabeza, así que decidimos darles un descanso y asegurarnos de que va a estar 100% preparado para el juego de Bergan. Y los otros jugadores, solo Chris Mugal, que todavía tiene el descanso en la mano y no está disponible para jugar con contacto, pero los otros jugadores, podrían pensar que mañana algunos de ellos estarán regresando con el equipo. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Mucha gente que vende, chao, ¿eh?